Esto es tanto, pero a mí me queda muy bajo para cantar, yo no quiero cantar en sol. Entonces decidí ir a sol y de do, directamente voy a sol. Sin ninguna historia, no le prometo nada a nadie. De do a sol paso directa. Y ahora una vez que está hecho esto, voy y analizo qué pasos tenemos que seguir para llegar de do a sol. Como vimos el método alemán, venimos a atacar. Y el método paraguayo, damos un paso y ya está. Y ahora ya sabemos qué frágil de do a sol y yo tengo que saber frágil de la. Al siguiente acorde entonces me voy en la y doy un paso y aparece el sí. Lo ubico en el rey, un paso y aparece el la menor. Lo ubico en el sol, doy un paso a la derecha y aparece el sí. Después cada uno de ustedes vayan pasando el pizarrón como para ver si realmente llegan. Ahora vamos a cocer el pan. El sol es suficiente y la mejor es suficiente.